Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso en esta ocasión para ver cómo podemos crear un Service Connection desde mi portal de Azure DevOps a mi portal desde mi infraestructura de Azure y me dirás oye Alberto pero es que esto ya se puede hacer automáticamente porque te salen todas tus suscripciones y todo eso bueno hay dos temas uno que no siempre por lo que sea puedes crear un Service Connection automáticamente y puede haber otro tipo de motivos como que quieres pasarle los datos a otra persona para que cree el Service Connection en base a datos que tú ya has recopilado anteriormente sea como fuere vamos a ver cómo podemos hacer qué pasos tenemos que seguir para crear ese Service Connection para ello me he creado un proyecto el cual lo único que vamos a hacer es para crear desde aquí desde el Project Settings y desde este Service Connections crearnos un Service Connection y otra pregunta que me puedes hacer bueno y para qué sirve un Service Connection bueno un Service Connection sirve para poder conectar mediante eso mediante un conector valga la redundancia con mi suscripción de Azure así podremos mediante pipelines hacer despliegues por ejemplo de infraestructura ARM templates o con bíceps o lo que queramos o desplegar un código dentro de una infraestructura es decir el resumen rápido sería que conecta nuestros pipelines de Azure DevOps a nuestra suscripción de Azure vale entonces normalmente desde aquí desde Azure Resource Manager le damos a continuar elegiríamos el Service Principal Automatic entonces si le damos a next aquí cargarían pues en base al usuario en el cual yo tengo lo estoy logueado cargarían todas las suscripciones a las cuales yo tengo acceso con este usuario y sería tan fácil como seleccionar mi suscripción seleccionar el grupo de recursos donde quiero dar esos accesos como veis lo veis me aparecen muchas suscripciones yo puedo hacer así seleccionó el grupo un grupo de recursos al cual quiero darle acceso desde mí desde mi Service Connection y ya estaría pero repito que hay veces que eso no funciona con lo que lo que vamos a hacer es un método que no todo el mundo sabe porque pide diferentes datos y vamos a hacerlo esto lo voy a cerrar aquí está bloqueando el acceso vale y por eso no me aparece aquí los datos del de mi grupo de recursos pero no pasa nada porque eso sería otro vídeo este vídeo es como hacerlo de forma manual con lo que lo primero que necesitamos es tener acceso a Microsoft entra si os dais cuenta aquí es el antiguo Azure Active Directory vale que necesitamos para para crear el o sea para crear ese servicio los datos del service connection tenemos que crear un service principal en Azure para ello necesitamos una app con lo que si nos vamos acá aquí a registrations vemos no en todas las apps que yo tengo tendríamos que darle aquí a new registration para crear una nueva app aquí le pondríamos el nombre que quisiéramos por ejemplo poc de service principal este sería el nombre de mi aplicación vale pero sin más aquí puedes seleccionar si quieres sólo acceso a este tenant o a bastante a más tenants que tengan acceso desde tu usuario en principio vamos a usar single tenant y si necesitáramos una redirección pues la pondríamos aquí en principio esto no nos hace falta con lo que le damos a register ya tendríamos nuestra aplicación creada pero ahora lo que lo siguiente que hay que hacer es darle darle un rol y acceso al service principal que acabamos de crear para ello si nosotros sabemos que para crear una pipeline necesitamos un rol de contributor o de cualquier tipo que sepamos concretamente siempre intentar usar el menor rol posible para que no haya pues eso si te si te si te si te cojan ese service principal te puedan afectar a toda la suscripción o similares y para ello vamos a ir a darle los roles dentro de app registrations me suena que es y dentro de app registrations buscamos la aplicación que acabamos de crear por la aplicación aquí pop de service principal vale le damos aquí y dentro de esta página le damos a certificates and secrets aquí lo que tenemos que crear es un nuevo secreto y antes de continuar este valor va a quedar oculto cuando cuando se cree es decir lo tenemos que copiar antes de volver a recargar la página entonces le damos a new client secret le pones aquí un nombre por ejemplo poc service de service connection mismo y aquí le ponemos la duración esta es la máxima dos años no se puede crear más de un service connection de dos años yo para esta para esta demo voy a poner la mínima pero que sepáis que podéis ahora esto esto es lo que me refiero este value que estamos viendo en pantalla tengo que copiarlo y guardármelo voy a guardármelo en aquí voy a poner secret para no perderlo porque este es uno de los datos que vamos a necesitar para crear el service connection vale con lo que uno ya lo tendría creado y si recargamos esta página como os acabo de decir ya quedaría ofuscado con lo que si ya no lo habéis copiado necesitaríais eliminarlo darle aquí a la papelera para volver a crear otro con lo que ya tenemos uno de los pasos necesarios que más datos nos va a pedir azure devops pues si nos vamos aquí a overview que sería mi aplicación de poc service principal que es lo siguiente que me va a pedir me va a pedir este dato el application id este es el id del service principal con lo que nos lo copiamos también y lo vamos a pegar aquí en este application id que es igual a service principal para que quede claro vale y anotamos ese id vale que más necesitamos pues lo siguiente que necesitamos después de tener estos datos es y darle a mi aplicación el rol que queramos para que haga cuando queramos lanzar esa pipeline desde azure devops tenga los permisos del rol al cual yo le he dado a mi service principal si no yo le doy por ejemplo un permiso de reader a mi service principal obviamente cuando un pipeline intente acceder o crear infraestructura o hacer algún update sobre infraestructura le va a decir que no tengo que no tiene permisos con lo que ahora nos vamos a suscripciones seleccionamos la suscripción que queremos usar en mi caso pues está por ejemplo y nos vamos al access control al iam dentro del iam lo que vamos a seleccionar es at row asignament y aquí en row voy a seleccionar privilege administrator roles voy a darle por ejemplo de contributor y le doy a next y ahora en hay que seleccionar el poc aquí me salen todos los miembros de mi tenant que si yo busco poc poc service principal lo seleccionamos y le damos a select le damos a review and assign aquí y ya se me está añadiendo el rol según esto ya tengo ese rol añadido y ya los dos últimos datos que vamos a necesitar por un lado es el suscripción id que dentro de suscripciones aquí tenemos el suscripción id con lo que voy a copiarlo y lo pego aquí y el tenant id que ahora os digo dónde encontrarlo en donde hemos estado en subscriptions en si vamos a suscripciones dentro de subscriptions y vamos dentro del iam no del overview perdón dentro del overview tenemos el primero también necesitaríamos el nombre del tenant también me lo pide ya sé que pide muchas cosas pero es lo que hay voy a ponerlo aquí y y el el tenant creo que estaba en entra si bien entra vamos a ir a microsoft entra ahí vamos a ir al overview aquí en el overview y aquí está vale tenante y también copiamos aquí y nos vamos aquí vale pues ahora ya tenemos todos los datos para crear nuestro service conexión con lo que ahora ya en lo que nos vamos es nos vamos aquí a azure de bobs ya sabéis yo estoy en un proyecto por ejemplo aquí están todos mis proyectos y entras en el proyecto que quieres porque es para el service con esto y en principio es para un proyecto aunque puedes darle acceso a todos los pipelines le damos aquí a project settings le damos a service connections y creamos un nuevo service connection seleccionamos azure resource manager y como hemos visto antes podríamos crearlo de forma automática pero este vídeo es si queremos crear uno manual le damos a manual le damos a next y bien en environment tenemos que seleccionar azure cloud esto depende y luego el scope level es el scope que queremos acceso que queremos dar a qué nivel pues de suscripción y ahora simplemente vamos a empezar a poner los datos que nos piden en suscripción y di pues cojo mi suscripción y di por eso he ido poniéndolos en este notepad para tenerlos a mano cuidado con los con los espacios vale el suscripción name vale pues cogemos el suscripción name que es aquí que él también lo he pegado service principal hay di aquí a lo que se refiere es el al application y di que sería que por eso lo he puesto aquí aplicación y di service principal que sería esta idea pues aquí qué tipo de credencial hemos hemos creado hemos creído un ser hemos creído creado un service principal que es en la parte que os he dicho copiarlo en el notepad que si no lo perdéis vale que es lo primero que hemos creado pues eso va aquí y por último el tenant id el tenant id que es lo último que hemos obtenido en la parte de entra le damos a verify y dice que está correctamente con lo que ahora simplemente le ponemos un nombre por ejemplo sc pop service connection si queremos poner una descripción y si queremos que este service connection sirva para todas las pipelines de mi organización le daría a verify and save y ya la tenemos creada a partir de ahora cuando creemos un pipeline lo único que tenemos que hacer es hacer referencia a este nombre en service connection y ya podrá conectar directamente con nuestra infra de azure y podrá y poder hacer todos los despliques o todas las acciones que tenga en este caso como mucho el rol de contributo que el rol de contributo obviamente es prácticamente un rol que nos permite hacer prácticamente todo no todo pero prácticamente de todo con lo que nada más en este vídeo espero que haya quedado claro porque normalmente no se tiene muy claro cómo poder hacer un service connection o un service principal en el portal de azure con lo que nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así dame un like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego